Estamos viendo como unos mozos están intentando soltar el toro con una de las barras. Ahí lo estamos viendo como ese mozo intenta tirar de la cuerda lentamente para intentar soltarlo. Porque es que se ha liado de manera complicada el toro ahí. Ahí le están haciendo peticiones para que tiren del árbol. ¿Para qué? Pues para que pase por debajo de la valla y puedan quitárselo. O incluso sacarlo hacia arriba. Ahí está. Esa es la posición. Y ahí, en este momento, se suelta el toro del árbol. Tarea complicada la que hemos vivido aquí junto a la calle Larga. En la que el toro se había liado con un árbol en la subida de la calle Guzmán el Bueno. Ya coge el toro la calle Nueva. Corre el toro rápidamente por la calle Nueva. Este año no se queja, ¿eh? Sigue discurriendo el toro lentamente por esta calle Nueva, de Gaussin. Después de liberarse de un obstáculo del mobiliario urbano del municipio, ese árbol, que hábilmente han sabido quitárselo los propios mozos. Y ahí continúa el toro discurriendo por la calle Nueva. Paso lento. Paso tranquilo. La multitruque se agolpa justamente de nuestras espaldas, como estáis viendo. Y el toro busca la calle de los bancos.